¡Está muy largo el himno! ¡Está muy largo el himno! Saludo de Capitanes Banderín de regalo para Aspe y... No te hagas problema, maestro Claro, al Capitán Mexicano se le olvidó el detalle ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Luis? No, 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 no No, boludo, yo le mando un buen pago para ese c******o No, no, no ¡No te c******e, che! ¡Désele que no c******a! Ah, está bien, no, no, no Che, ¿ahora dónde vamos? Vamos, que no, che, no Ya no es tan rápido Ni tan fuerte Su pierna izquierda Ya no es lo que era ¡La m****a ahí dejó! Y la pelota Ha dejado de ser su amiga 15 años después Diego Armando Maradona Se ha convertido en un tronco Pero sigue siendo Diego Armando Maradona ¡Aritro! ¡Aritro! ¡Pasá la línea! ¡Pasá la línea! ¡Pasá su madre! ¡Aritro, faaau! Mientras Diego maldice su suerte en la banca Este pequeño aficionado sufre lo indecible por un autógrafo Antes, cuando Diego hablaba Todos atendían al instante ¡Veto, veto, 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 veto! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Veto, veto! ¡Veto! 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 Hasta que por fin Acosta sale de cambio Pero en su regreso Lo único que encuentra Diego es el suelo Ni siquiera en el saque de medio campo Lo dejan tranquilo ¡Garra! Cuando por fin se perfila para marcar un gol como el del 86 Luis Esparza se pone en su camino Lo logró Ya tiene algo que contarle a sus nietos Bueno, aparte de lo de las grabaciones No te preocupes, pelado Conforme transcurren los minutos Los mexicanos pierden la pena Y poco a poco lo cosen a patadas Pobre Diego Aún le espera lo peor Sí, sí Está bien Sí Isaac Terrazas Como nadie le avisó que Maradona ya no tiene 25 años Terrazas le sopla la nuca Y no lo deja ni respirar Tras semejante atropello Lo último que quiere es incorporarse Pero las circunstancias lo obligan Concretamente Los desequilibrados de siempre Que no se enteraron de que esto no era más que una cáscara de fútbol rápido ¡Sí, vení! ¡Para, para, para, para! Tranquilo Sí, Diego, sí, Diego Sí, 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 sí Tranquilo Sí, sí, sí Cuando Maradona empieza a caerse solo Se encuentra con un balón que de todos modos sigue Y todos le rinden pleitesía Como si hubiera sido la réplica de aquel gole Ya llegó Ya llegó Termina el partido Gana Argentina El árbitro opta por desviar la mirada Y Maradona se va ignorando al niño Que lleva dos horas llamándolo Eso sí Camino al vestidor Opta por desviar su camino La razón Pregunta tonta Hay cosas Que nunca cambian Bueno, faltaste tú, ¿eh? Nada más faltaste tú Yo tengo récord ganado contra Maradona Por eso no me aprecié a ir Maravillosa la contra Kron Bueno, Puebla contra Tigre Es uno de los peores partidos que he visto en mi vida El showball fue mejor que esto, me parece No, Puebla contra Tigre